Una mujer de 46 años perdió la vida de manera inesperada luego de levantarse al baño en medio de la madrugada y al regresar pues no calculó bien en donde estaba su cama cayendo de una manera bastante aparatosa golpeándose en la cabeza, golpe que a la postre le costó la vida. Luego de que se levantara al baño durante la madrugada, una mujer de 46 años perdió la vida al calcular mal cuando pretendía acostarse en la cama, lo que la llevó a golpearse la cabeza contra el suelo. Alrededor de las 6 de la mañana, una camioneta Dodge color plateada con placas de Nuevo León llegó a la sala de urgencias del Hospital General solicitando auxilio inmediato para una mujer que viajaba en la parte trasera. Iván Morales, hijo de la paciente identificada como Olga Morales Mora, de 46 años, refirió que su mamá se levantó a la madrugada para acudir al baño y al regresar intentó acostarse nuevamente. Olga habría calculado mal y al lanzarse a la cama, terminó cayendo al suelo golpeándose la cabeza aparatosamente, situación que la dejó inconsciente, por lo cual su hijo decidió llevarla rápidamente al hospital. Médicos y enfermeros en turno evaluaron a la mujer, pero determinaron que ésta ya no presentaba signos vitales y se optó por solicitar la presencia de la Fiscalía para tomar conocimiento de lo ocurrido. Luego de la inspección ministerial, se recabaron entrevistas y se dio paso a los servicios periciales que al final ordenaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al servicio médico forense. Para Telezócalo, Daniel Revilla.